Las 5 comidas más extrañas del mundo Tarántula frita La suelen comer en Camboya Es un manjar local Y dicen que su sabor es muy parecido Entre el pollo y el bacalao Este me explota la cabeza Jugo de ojo de oveja Que es una cura tradicional Para aliviar la resaca Y este viene con un vaso lleno de zumo de mate Vinagre y ojos de oveja Yo sigo con mi caldito de costilla Grasa y piel de ballena congelada Este es conocido como mutú Es aceitoso, gomoso Y está repleto de vitamina C y D En este caso se dice que se come totalmente crudo Patas de gallina en China Ellos comen las patas en todas sus presentaciones Picantes, en salsa, fritas, crudas Mejor dicho Para ellos son como sus papitas aquí en Latinoamérica Y por último está el sanagi Es un plato coreano Que básicamente es pulpo cortado en distintas porciones Pero el plus de este plato Es que el pulpo tiene que estar vivo Tal cual como lo escucharon, vivo Y suscríbanse si les gusta este tipo de contenido